Voy a invitarles a abrir sus Biblias por favor Capítulo 37 del Libro del Génesis Capítulo 37 del Libro del Génesis Y quiero que lean conmigo el versículo 1 Capítulo 37 del Libro del Génesis versículo 1 Dice, Jacob habitó en Canaán Donde peregrinó su padre Tengo mucha alegría de estar con ustedes esta mañana acá En el contexto del programa de Gain Que es la primera ocasión que se reúnen en México Gain se ha tenido actividades en muchos lugares En Interamérica, alrededor del mundo Este es un programa mundial Y damos gracias a Dios porque Los medios de comunicación Son una hermosa oportunidad Para llevar a otros a los pies de Jesús Y siempre nos da alegría Saber que hay jóvenes creativos Hay jóvenes que están pensando Cómo se puede hacer mejor este trabajo Cómo se puede realizar este trabajo Sin temor a saber que Dios Prospera las iniciativas Cuando las ponemos en sus manos Es muy bonito ver alrededor de Interamérica Alrededor del mundo Noticias de nuestros jóvenes Involucrados en estos proyectos Involucrados en estos programas Y consiguiendo no solamente Traer a otros a Cristo Sino permaneciendo ellos mismos en la iglesia Es una de las grandes, grandes, grandes Preocupaciones que tenemos Que nuestros jóvenes No los perdamos en el momento En que ellos son más productivos a la iglesia Y gracias a Dios por este ministerio Rogamos al cielo que pueda ser Muy, muy prosperado Tengo una curiosidad Sé que este es el culto De los estudiantes universitarios ¿Podrían levantar la mano Los estudiantes universitarios? Todos los estudiantes universitarios Permítame ubicarlos Tan poquitos son Otros nomás levantaron Así un poquito la mano Levante bien, bien la mano Todos los universitarios, por favor Manténgala en alto, por favor Los que tienen novio o novia Bájenla Todos los demás Voy a orar por su problema Qué belleza poder estar con jóvenes Más en este lugar, muchachos Dios los ha traído Con un propósito especial aquí Y Dios los va a prosperar Vayan a sus Biblias Versículo 2, por favor Versículo 2 del capítulo 37 Esta es la historia Había de la familia de Jacob Cuando José tenía 17 años Apacentaba las ovejas Con sus hermanos Por ser aún joven Estaba con los hijos de Vila Y los hijos de Silpa Esposas de su padre Y José contaba a su padre La mala fama de ellos Saben que en el contexto De Gain Uno de los grandes desafíos Que se está proponiendo Es tener discípulos creativos ¿Para qué discípulos creativos? Bueno, discípulos que puedan contar Una historia a los demás Y que cuando esta historia se cuente Se animen los demás A conocer al Dios Que tú y yo conocemos En medio de estas oportunidades Yo quisiera que reflexionemos En torno a un joven Que testifica en distintos ambientes Los tiempos cambian Y yo recuerdo un tiempo En el colegio Donde las expresiones En el colegio eran muy variadas Muy, muy variadas Me recuerdo una vez Que un muchacho llegó al cuarto Y me dice Oye, loco Dice, préstame una camisa Porque me le voy a declarar A mi novia Le digo, ¿cómo, cómo, cómo? Otra vez Le digo, sí, sí, sí Me dijo Préstame una camisa Que me le quiero declarar A mi novia Y le digo ¿Y por qué vienes a buscar conmigo? Me dice Porque el otro día Dice Te vi una camisa Que me encantó Y yo la quiero utilizar esta Para declarármela A mi novia Y yo me quedé pensando En qué camisa me iba a pedir Y cuando Fue para escoger Pues una sorpresa, ¿no? En los años de los 70's Andaba muy fuerte Un movimiento De peinarse la cabeza Así, rarotongo, ¿no? Los que teníamos Un poquito de cabello Medio chino Pues aprovechábamos Y con un tenedor Nos la peinábamos, ¿no? Y si así Uno la cabeza redonda Así Parecía uno micrófono, ¿no? Y había otra 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 Moda por allí Eran las camisas De tres cuartos de manga Camisas de tres cuartos de manga Y si tenían alguna aplicación De algo aquí Sorprendente Era un hombre Era un boom Yo no sé Donde había conseguido yo Una camisa así De tres cuartos de manga De pronto me daba pena Ponérmela Pero era la moda Era la moda Y él vino Y agarró esa camisa Tres cuartos de manga Que tenía un poquito Este Campanada aquí En la parte de abajo Y entonces dice Mira con esta Estoy seguro Que me van a decir Que sí No hombre Olvídate Dice Yo te pregunto a ti ¿Cómo te vistes tú? ¿Y para qué te vistes tú? ¿Cómo te vistes tú? ¿Y para qué te vistes tú? Más todavía El versículo 1 Dice Esta es La historia De una familia Versículo 2 ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia? ¿Quién está diciéndonos? Muchachos Anímense Cuenten su historia Entro al Facebook De cuando en cuando A veces O muy temprano O a veces A mediodía Y voy con una misión Solamente Y lo vuelvo a cerrar Porque el Facebook Es adictivo Es tremendo Se habla más o menos De tres horas Tres horas y media Que están gastando Las personas Diario en eso Diario Y yo tengo algunas páginas La página de Capellanía La página de Jóvenes Universitarios Una página personal Que casi nunca sé de ella Porque nomás llego ahí Para buscar las otras páginas Y entonces Trato de subir algo Todos los días Todos los días Trato de subir algo Y les pregunté A los jóvenes universitarios Que tengo Que pudieran publicarse En las redes Que valiera la pena Y alguien me contestó Con una frase muy corta Y me dijo Si hay algo Que subir Ojalá Que glorifique Al nombre De Dios Escribe Poco Claro Y que tenga Un mensaje Subieron otras cosas más Muchas otras cosas más Pero esta me llamó La atención En forma particular Y yo me quedé pensando ¿Qué historia cuentas tú Cuando te metes al Face? Algunas veces Me llegan algunas Noticias del Face Que se abre así Puedo verlo primero Y dice Estoy en el supermercado Digo No puede ser Me acabo de bañar Dije No, no creo Voy corriendo Para no sé qué Aquí descansando Aquí tomándome un coco Aquí comiendo paletas No sé qué Se me antoja comer Digo yo No habrá otras cosas Más interesantes Que contar ¿Qué cuenta Tu historia? Saben que Cuando las historias De la Biblia Se escribieron Tenían Varios propósitos Pero yo quiero mencionar Solamente Dos Primero Conservar A Dios En la mente De las futuras Generaciones ¿Para qué se contaron Las historias De la Biblia? Para conservar En la mente De las futuras Generaciones A Dios Y la segunda Que quisiera Mencionar Es Que Estas Palabras Recontadas Recontadas Harían De una verdad De una verdad Que es necesaria Perpetuar Una verdad Que es necesaria Perpetuar Yo no sé Cuando fue la última vez Que te asomaste A un hogar Israelita Y yo quiero invitarte Para entrar allí Una historia Bien conocida Y me vas a decir Pastor usted Conoce la historia Si, si la conozco bien Bien, bien, bien Es más La estuve repasando Estos días Pensando en lo que Iba a hablar Esta mañana Y estuve leyendo Una Biblia Que se llama La Biblia Arqueológica Y me gustó Mucho de las cosas Que encontré allí Yo quiero compartir Algunos detalles Contigo El versículo 2 Dice Que José Contaba a su padre La mala fama De ellos Hablando de sus hermanos Y el versículo 3 Menciona algo Bien interesante Israel Papá Amaba A José Hijo Más Que a todos Sus hijos Porque lo había Tenido En la vejez Y Fíjese un detalle Bien interesante Le hizo Una túnica De colores Wow Cuanto te ama Tu padre Cuanto te ama Tu padre Que historia cuentas Cuando hablas De tu padre Que historia cuentas Cuando hablas De tu padre ¿Cuántos hermanos ¿Cuántos hermanos son? Yo tengo Cuatro hermanas Dos hermanas Dos hermanas arriba Dos hermanas abajo Yo soy el único varón Estoy en medio En otro día Les voy a contar Que es eso ¿Qué cuentas Cuando hablas De tu familia? Me gustaría saber Un poquito El padre El padre es bueno Me parece Que ha sufrido Mucho Mira Mira como se conforma Esta familia Dos concubinas Dos esposas Raquel Su preferida Le ha dado Dos hijos Uno José Y el más chiquito Benjamín Cuando este muchachito Estaba naciendo Ella Estaba Dando Sus últimos Suspiros Y cuando el niño Nació Parecía que había Guardado Doctora Kitty La última energía Solo para que el niño Saliera En cuanto nació Solamente le dijo Póngale este nombre Y murió Sabes Este padre Está muy ligado A esos dos muchachos Muy ligado Muy ligado Pero Hay una preferencia Entre los dos Todavía Y la preferencia Se da Hacia José Y Yo no sé Por qué Pero tuvo Esta idea A los 17 Años Le compra Un vestido De colores Sabes que pienso De esto Su mayor Maldición Su mayor Maldición Yo no sé Si alguna vez Has recibido Tu un regalo Que se ha convertido En maldición Pero Pero él Pero él recibió Este regalo Movió Al muchacho A una posición De comodidad Exagerada Se puso Yo creo Este vestido De colores Y salió De su cuarto Y empezó A ver a sus hermanos Por debajo O por arriba Del hombro Diciendo Ey Mírenme Yo no sé Si te ha pasado Alguna vez Que estás en el dormitorio Y tú te pones Una ropa Y dices Ay no voy a salir Con esto Imagínate Voy a la iglesia Y más abres la puerta Y ves salir a otra persona Con algo preciosísimo Y tú dices No hombre Me da pena ¿Cómo voy a ir así? Ay yo no Si pudiera no Pero el monitor Te saca del cuarto Y dice Ay no voy a salir A la iglesia Yo imagino Él saliendo Así esos sábados Que uno está estrenando No que bonito Cuando uno estrena ¿No es cierto? Uno es desesperado Como no fuera sábado Yo para ponérmelo Porque si se lo pone Entre semana Le van a gritar Feliz sábado Y entonces Uno está esperando ahí Que llegue el sábado Y cuando llega el sábado Te lo pones Bien temprano El culto es hasta las once Pero quienes venían Los dos cultos Porque trae ropa nueva Trae ropa nueva Imagínate Nunca te habías sentido Tan bien Él sale Y con su ropa nueva Empieza a mirar A los demás Y dice Mirenme ¿A poco no me veo bien? ¿Te has visto alguna vez En el espejo? Dicen que los hombres No son vanidosos Y hubiese descubierto Muchas veces A los hombres parados Por ahí Donde se puede reflejar La imagen Viéndose Acomodándose Hoy se me hizo Un gallito Aquí Levantándose Poniéndose helado Viendo cuál es Su mejor sonrisa Peor todavía Con esto de las selfies Que ridiculez Vemos Oiga Uno está sentado En los aeropuertos Ahí están los hombres Levanta A ver dónde le queda La papada Si se ve bien Si no se ve bien ¿Qué cosa? Él Trae Ahora Un vestido Nuevo Y esto lo hace Exageradamente Feliz Me imagino Que ahora Se siente Más tranquilo Más cómodo Consigo mismo Lo triste De esto es Que ese vestido Lo limitó Para alcanzar Su potencial Máximo Lo estancó Algo muy triste Pasó con él Escucha esto Escucha esto Por favor El medio ambiente Y las circunstancias Pueden afectar El desarrollo Espiritual Emocional Y personal De tu vida Esta historia Cada vez que la leo Me encuentro Algo bien interesante Una historia Llena de paradojas De contradicciones De singularidades De incongruencias Jamás Pensé Que se podía Limitar A un hijo Regalándole Un vestido Nuevo Padres Padres ¿Será que podemos Limitar a nuestros hijos Dándole regalos? ¿Cuándo fue la última vez Que su papá Te habló Tal vez Y te dijo Hijo Necesitas algo O tú eres el que llamas Papá Fíjate que va a haber No sé qué Y me gustaría estrenar Papá Hay un viaje a Perú Y yo quiero ir Pero me tengo que comprar Tenis Me tengo que comprar Un pantalón nuevo Me tengo que comprar Una mochila grande Me tengo que comprar Y la lista 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 Pero ponte a pensar Si lo que tus padres Te dan Están limitándote Para alcanzar Tu mejor potencial Saben Ese acto del padre No fue una excusa Para Dios No ayudar A este muchacho Pero esta túnica Muestra de amor Tiene cada hilo Que tú le ves ahí De colores Un hilo De sufrimientos De estragos De disfuncionalidad Quizás tú no sabes Y esta mañana Traes puesto Algo que Puede ser muy semejante Que en lugar De traerte alegrías Te trae tristezas Que en lugar De despertar En ti El anhelo De hacer mejor Las cosas Te hunde Que en lugar De pensar Que las cosas Van a ir mejor Regresas pensando ¿Y por qué Las cosas Cada vez Empeoran? Cada que alguien Miraba a este muchacho Me parecía Descubrir En el rostro De la gente Ey Esa túnica Tiene una semilla Fértil De mediocridad Antes este muchacho No era así Pero ahora Que le dieron Este vestido ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Por qué actúa así? ¿Por qué camina así? ¿Por qué se aferra ¿A qué? Pero él cada vez Pensaba Que si La usaba Mucho Iba a ser Más feliz Imagínate Imagínate Lo que Pasó un día El padre El padre Le recuerda Al hijo Que lo ama Con este regalo Y él piensa Esto me traerá Éxito Esto Me ayudará A ser mejor Esto me ayudará Para que mis Inclinaciones Personales Puedan ser Más fuertes Esto Me va a ayudar A portarme Mejor Versículo Cuatro Ven Léanlo conmigo Al ver sus hermanos Que su padre Lo amaba Más Que a todos ellos No lo querían Y no podían Hablarle Pacíficamente Antier Alguien Usó una expresión Bien interesante En una reunión Que teníamos Me dice Pastor Me están Haciendo Bullying Le digo ¿Por qué? Es que me están Diciendo gordito Dice Le digo Pero te lo están Diciendo de cariño No Ya se están Pasando Me dijo Que terrible Ha de ser Que tú Te juntes Con alguien Y no puedan Conversar En paz Que te sientes Con alguien Y desde que te ve Te está criticando Que terrible Es Pero que terrible Es Que once Te estén Criticando Y que tú En medio De esos once Tengas que Sobrevivir Razón Sencillamente Por un Regalo Quieren que se complique Un poquito Más la historia Versículo 5 Un día José Tuvo un sueño Y se lo contó A sus hermanos ¿Cuál es el resultado? Llegaron ¿Qué cosa dice? A odiarlo Más ¿Tú has odiado Alguna vez? Yo creo que tú No conoces eso ¿Has odiado Alguna vez? Porque la Biblia Dice Que se puede odiar Poquito Se puede odiar Mediano Se puede odiar Mucho Se puede odiar Más ¿Has odiado Alguna vez tú? Yo no sé Cuánto Lodiaban Los hermanos Cuando vieron La túnica Pero dice ¡Ah! Y todavía eres soñador Y el sueño El peor error De José Era contar su sueño Viene con sus hermanos Y le dice ¿Saben qué muchachos? Oigan Tuve un sueño Donde ustedes Se inclinaban A No había terminado De decir Cuando el rostro De sus hermanos Estaba desfigurando ¿Nos qué José? Se inclinaban Hacia Nosotros Inclinándonos Hacia ti José Papá Te está volviendo Loco Abre los ojos Tira ese mugre Vestido Que traes Ya no te lo pongas Lávalo un día Ojalá que se te encoja Mételo en la secadora Y ojalá que se te queme José Déjate de tonterías ¿De dónde sacas Esas ideas? ¿Has pensado Que alguna vez Las cosas Puedan cambiar En tu vida? Que los que te mandan Ahora Tú los puedas mandar Alguna vez Que cuando el maestro Te da el examen Tú puedas tener La capacidad Y decirle al maestro Profe Un día Va a ser mi maestro Porque yo me voy a preparar Y ahí nos vamos a ver Usted va a ser el alumno Y yo voy a ser el maestro A ver cómo nos va Y yo me voy a preparar Me voy a preparar Y José Le está diciendo A sus hermanos ¿Saben qué? No sé Tuve este sueño Más Complicada Las cosas José un día Tiene un sueño Y le dice a su papá Y a su mamá Ey papá Mamá Tuve otro sueño Ni creen que Y como quería aprovechar La reunión familiar Le dice a sus hermanos ¿Saben qué? Aparecieron otra vez Ustedes en el sueño Y los hermanos Están viendo así Ya con cara de pistola Te matamos José No digas nada Si aparecieron Dice José Se acomoda Su bata de colores Y dice ¿Y saben qué? Estaban mi papá Y mi mamá También ahí en el sueño Y todos Inclusive Mi papá Y mi mamá Se inclinaban Hacia mí Yo imagino Que algunos De los hermanos De José De plano Dejaron de comer Dijeron José Si tienes algún Otro sueño Por favor Guárdatelo ¿Está bien mi hijo? Guárdatelo No lo platiques Cuando sea una realidad No recuerdas El sueño Pero guárdatelo ¿Está bien? Se puede percibir Los éxitos Constantes Guárdatelo Me pusieron Un vestido Ahora que tengo Este vestido Dios me habla ¿Te has sentido Exitoso alguna vez? ¿Te has sentido Exitoso alguna vez? ¿Cómo se camina Cuando no tiene éxito? Cuando llegas Con el maestro Y te da el examen Y tú lo abres Así Y tú quisieras Decirle a toda la clase Cien hermanos Cien Y algunas veces Hasta usamos Para gloria de Dios Pero pues no puedes decir Porque tú dices Y me van a matar Me van a matar No vale más Que no diga nada Así que medio Lo doblas Pero cuando ibas Con el maestro Ibas así Y cuando regresas Te pones derechito Y dices ¿Cómo te fue? Te dicen Más o menos Pero te fue bien Yo creo que sí Pero ¿Cuánto sacaste? No Me fue bien Me fue bien No reprobé No reprobé Te puedes imaginar A José Uy mi papá me quiere Guau ¿Cuánto me quiere mi papá? Mira lo que me regaló Oye Dios me habla Dios me está hablando Dios ¿Te puedes imaginar eso? Dios Me está hablando A mí Y le tengo que contar A mis hermanos Porque esto es de parte De Dios Cuidado Cuando los éxitos Llegan a tu vida Y tú no estás haciendo Un gran esfuerzo Para alcanzarlos Fíjense lo que dicen Los especialistas Que estudian La conducta humana Es cuando nosotros Tenemos las caídas Más estrepitosas De nuestra vida Yo no voy a contar La historia de nadie Pero ustedes conocen Muchas historias De grandes hombres Con mucho éxito Y de pronto Se descubre Por allá debajo Algo Porque sus éxitos Ya no los podían Disfrutar Y buscaban Otras cosas Para disfrutar Ojo por ahí Solamente voy a mencionar De David Porque está en la Biblia ¿Se acuerdan de David? Su momento De más éxito Fue su momento De su caída Más Estrepitosa Y la historia sigue Dice que Versículo 12 Sus hermanos Se fueron a apacentar Las ovejas De su padre En Siquem Y en el versículo 13 Viene una tarea Yo no sé Y dijo Israel a José Tus hermanos Apacientan las ovejas En Siquem Ve Te enviaré a ellos Y él respondió Muy bien Israel le dijo Ve y mira Cómo están tus hermanos Y cómo están las ovejas Y tráeme respuestas Y lo envió Al Valle de Brón Y llegó A Siquem Y un hombre Encontró a José Perdido por el campo Y le preguntó ¿Qué buscas? ¿Por qué? Déjenme hacer dos Cositas aquí Primero José no está trabajando Con sus hermanos ¿Ya se dieron cuenta? Ya tiene otro rango José Los hermanos andan pastoreando Pero José ya no pastorea Él es administrador Con el papá Porque es un muchacho De mucho éxito Hay que cuidarlo Hay que cuidarlo Él ahora Se va Pero él Lo mandaron a trabajar Y ¿saben qué hace? Se puso un traje De sábado Agarra y se pone El vestido Que el padre Le había regalado Mangas largas Llegaba hasta los tobillos Casi No era una ropa De trabajo Y el papá Lo había mandado A trabajar Pero se creía Pero se creía Tanto Que él Ya no podía Usar ropa De trabajo ¿Te has topado Con alguien Que le pidas Hacer algo Y dices ¿Yo? ¿Hacer eso? ¿Perdón? ¿Me estás diciendo A mí? Oye yo No Esperame Hasta le cambia El tono ¿Has visto? Pero se le dice Papá ¿Qué quieres que me? Si yo voy Claro Bien elegante Y el hombre Lo encuentra en el monte Bien elegante Y le dice Oye muchacho Andas perdido ¿Te han dicho A ti alguna vez? Oye ¿Te equivocaste De salón? ¿Sabes qué día es hoy? ¿Por qué vienes así? Y le dice No, no, no Ando buscando A mis hermanos Oh Error En cuanto los encontró Ustedes Conocen la historia Una herencia Que no pidió Y un resultado Que no esperaba Que inocente José Que inocente Pensaba que todo En la vida Le iba a sonreír Que todo era color de rosa Que él nunca iba a fracasar Y cuando llega allí Y ve a la distancia A sus hermanos Él se alegra Y dice Ay aquí están mis hermanos Que bueno Los hermanos apenas Lo están viendo Y están poniendo Un plan Dicen se acabó La historia del soñador Vamos señores Se acabó rapidito Vamos a pensar Matémoslo De una buena vez Lo matamos Y se acabó todo Wow Has odiado tú Alguien tanto Que quieras matarlo Uno lo lee en la Biblia Y uno dice Ah ¿A poco se se puede odiar tanto? Así como que te dan ganas De ahorcar a alguien Yo he escuchado la expresión Uy me dan ganas De ahorcarlo Pero cuando lo ven No lo ahorca No, no Nomás dice Que le dan ganas De ahorcarlo Ay ese maestro Me gustaría Estrangular No, no, no No, no Pero ellos lo vieron Lo vieron Y hacen dos cosas Primera En cuanto lo ven llegar Lo dejan llegar Tranquilo Y en cuanto lo ven llegar Se tiran arriba de él Y arriba de él Lo primero que hacen Es despojarlo De su manto Y en cuanto lo despojan De su manto Le dice José Este es quien realmente eres Quítate eso Ese no eres tú Ese no eres Lo estás entendiendo Ese no eres tú Mírate quien eres José Mírate quien eres Y entonces le dice José Quiero presentarte Quien eres Mira Este eres tú Este eres tú Te está haciendo bien José Y empiezan Entonces a agarrarlo Y Rubén viene Y dice Ey espérense No lo maten No lo maten Espérense No hagan esa tontería Y entonces Ah no lo matamos No metamos lo mejor En una cisterna Que se muera solo Qué alegría De tener un hermano Así verdad No no Yo no te voy a matar Hermano Pero te voy a dejar Que te muera solo Está bien Lo salvó Por unas cuantas horas Y José Se mira ahora Y dice Y Donde está mi vestido Siguiente momento De la vida de José Que triste momento Sus hermanos dicen Sabe que no No vamos a manchar De sangre Mira lo que viene allá Una caravana Vamos a venderlo Y tenemos ganancia De este negocio Es un negocio redondo Cómo se vende A alguien Que se cree mucho Pues hay que venderlo caro No es cierto Entre tu valor real Y el valor Que tú crees Que tienes Entonces lo agarraron Y lo vendieron En 20 monedas De plata Bien vendido Bien vendido Aquella caravana Se va Y lo interesante De todo esto Es que todo el mundo Sale ganando Todo el mundo Sale ganando En él Se habían fomentado Defectos Que ahora debía De corregir Estaba comenzando A confiar en sí mismo Y a ser exigente Ninguna respuesta Es más cruel Que los celos Cuando nosotros Nos enfrentamos A los demás Lo que sucedió Después Trae una lección Muy importante Para nuestras vidas El despojo De la túnica De parte De sus hermanos Llegó A ser La oportunidad Para que José Pudiese crecer Que interesante Esa túnica Lo único Que le regaló Fue circunstancias Muy penosas Con cambios repentinos Con crisis profundas Y una de esas crisis Se dio Por conflictos Familiares Agudos Sabes Elena de Juay Dice Pero en la providencia De Dios Aún esto Había de ser Una bendición Para él Aprendió En pocas horas Lo que de otra manera Le hubiera requerido Muchos años Por fuerte Y tierno Que hubiese sido El cariño De su padre Le había Hecho daño Por su parcialidad Y por su Complacencia Sería una oportunidad Bonita Para preguntarle A Dios Dios ¿Te puedo servir Ahora? ¿Tú crees Que yo te puedo Ayudar en algo? Yo creo que José Más bien Estaba volteando Ase el cielo Y diciendo Dios ¿Por qué me permites Pasar por esto? Pero fíjese Lo que dice Elena de Juay No Cuando él Contempló A la distancia Las carpas Donde su padre Vivía Y cuando se vio Con otro manto Él Cambió Para siempre De ser un niño Mimado A un joven Con diferentes Expectativas De la vida Y miren Al llegar Al llegar a Egipcio A Egipto El deseo De ganarse El favor De los egipcios No pudo Inducirle A ocultar Sus principios Si hubiera tratado De hacer esto Habría sido vencido Por la tentación Pero no se avergonzó De la religión De sus padres Y no hizo Ningún esfuerzo Para esconder El hecho De que él Adoraba A Jehová Y miren La ganancia De quien lo compró La notable prosperidad Que acompañaba En todo lo que Se le encargaba A José No era resultado De un milagro directo Sino que su industria Escuchen esto Su interés Y su energía Fueron coronados Con la bendición De vidna José Atribuyó Su éxito Al favor de Dios Y hasta su amo Idólatra Aceptó eso Como el secreto De su sin igual Prosperidad Y me llamó Mucho la atención Esta frase Que usa Elena de Guay La dulzura Y la fidelidad De José Cautivaron El corazón Del jefe De la guardia Real Que llegó A considerarlo Más Como un hijo Que como un Esclavo Fíjense que vestido De esta forma De esclavo José Tuvo contacto Con la alta Educación De Egipto Aprendió Otros idiomas Aprendió Ciencias Aprendió Administración Las mismas Que lo iban A preparar Para el siguiente Paso De su vida Y entonces Nos dejó Para nosotros Una grande 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 Lección Recuerden Siempre Los jóvenes Que donde Quiera que estén Y no importa Lo que haga Están En la presencia De Dios Ninguna Parte de nuestra Conducta Escapa De su Observación En medio De su historia Aparece una mujer Ay que cosa Solamente una cosa Quería ella Acostarse Con ese muchacho Guapo Hebreo Debió Haber sido De un porte Muy distinguido 19 años Imagínate La flor De su juventud Bien educado Bien fiel Es más Su esposo Lo quería Como si fuera Su hijo Pero la esposa Lo vio De otra forma Y la propuesta Es muy simple Acuéstate Conmigo A cambio Que favores Te va a ir Muy bien Ella no sabía De la túnica Pero de pronto Tal vez le había Propuesto Te voy a quitar Ese vestido De esclavo Y te voy a poner Uno mejor Mira Ya no te van a dar Tantos trabajos Te va a ir bien Solo acuéstate Conmigo Dice el espíritu Profecía Que no fue una vez Ni dos Ni tres Muchas veces Hasta que un día Cuando no había Nadie en la casa José entró Para hacer sus Quehaceres Y ella dijo No hay petición Ahora hay acción Y se aventó Sobre él A lo que José Reacciona Y dice Yo aquí No me voy a quedar Yo no sé Parece que José lo persigue En las túnicas Agarra Se hace Para atrás Deja que ella Le quite la túnica Y se va Que maldición Esa túnica Que maldición Más tarde Llega el esposo Y ella está Llorando Llorando Desesperada Y dice el esposo Te voy a contar Una historia Que no la vas A creer Pero te voy A contar Una historia Me han ofendido Tanto Y ese muchacho Que tú lo llamas Tu hijo Fue Mira Quiso abusar De mí Aquí me quedé Yo con la toga Porque salí Corriendo Yo Y él Se había quitado Ya hasta La túnica Mira Y lo único Que tengo aquí Como prueba Fue la túnica Que él Se había quitado Para abusar De mí Aquel hombre Se llenó de ira Dice el espíritu Profecía Y volvió Todo su coraje Contra él Pero sabía Una cosa Él Era Inocente Él Era Inocente Porque si hubiese sido Culpable Lo hubiese matado Allí Pero sabiendo La ternura De su corazón Entendió Este muchacho No creo Que se haya Atrevido Hacer eso Otra túnica Más Otra túnica Más Servir Para desenfocarse En sí mismo Se convierte En su estrategia Llega a la cárcel Y en la cárcel Se vuelve a ganar El cariño De todos Empieza Otra vez A aprovecharlo Y empieza A aprovechar Sus oportunidades Los dones Más Preciosos Carecen de valor A menos Que sean Aprovechados Dios Nos da Las oportunidades Pero escuchen Esto muchachos El éxito Depende del uso Que hagas De ellas Una mañana Se levantaron Dos colegas De él Trabajaban también Para el reino Se levantaron Con dos sueños Extraños Cuando le contaron A José Le dijo José Yo se los voy A interpretar Se les interpreta Al panadero Al panadero Le dicen Vas a regresar Otra vez con faraón Pero te van a matar Al copero Vas a regresar Pero te va a ir bien Se acabó Esto es todo El sueño Pero entonces Cuando está por irse Sucede algo Bien interesante José Le pide A quien va a vivir Oye Cuando estés Delante Del rey No te vayas A olvidar De mí Cuando llegue Delante El faraón Y le des Otra vez La copa No te olvides Cuéntale Que yo Estoy aquí Por un malentendido Y dile Que me saque Por favor Está bien Cómo se sentiría José Cuando usted Escucha esto A ti te va a ir bien Porque ya te vas a ir De aquí Pero a mí Me está yendo mal No te vayas A olvidar De mí Por favor Pasó el tiempo Y José Descubrió algo Se olvidó De él Se olvidó De él Sencillamente No existía En sus planes Estar Delante Del faraón Capítulo 41 Al cabo de dos años Faraón Tuvo un sueño Le pareció Que estaba Junto al Nilo Y entonces Relata Todo Su sueño Cuando faraón Versículo 10 Se enojó Con sus siervos Nos echó De la prisión Al capitán De la guardia A mí Y al jefe De los panaderos Y yo y él Tuvimos un sueño Una misma noche Cada sueño Con su propio significado Y el versículo 12 Se acuerda Ahora el copero Le dice Y sabes Que estaba allí Con nosotros Un joven hebreo Sirviente Del capitán De la guardia Le contamos A él Y él Interpretó Nuestro sueño Y a cada uno Nos dijo Lo que sucedería Y tal como Él lo declaró Así sucedió Yo volví a mi puesto Y el otro Fue colgado Y faraón Envió a llamar A José Lo sacaron Corriendo De la cárcel Le cortaron El pelo Mudaron Sus vestidos Y fue Ante el faraón Que interesante Que cuando él Llega con el faraón Solamente Le dice Dos cosas Sabes una cosa Versículo 16 No está en mí El interpretar sueños Dios Será El que responda Al faraón Y entonces Le contó El faraón Su sueño Una vez Que explicó Todo lo que Consistía Le dijo Al faraón Te voy a dar Dos consejos Número uno Pon un hombre Sabio Para que atienda La abundancia Primero Del reino Y después Administre En la escasez Para que tu pueblo No muera El espíritu Profecía Nos dice Que pasaron Unos días Y el faraón Tomó una decisión La decisión Fue ponerle Un manto Nuevo Una túnica Nueva A José Y mire que interesante La túnica De José Una túnica Nueva José volvió Otra vez A recordar Aquel tiempo En que se sintió Amado por su padre Y le había dado Una túnica De colores Pero ahora Dios lo había pasado Por mil vicisitudes Y le daba Una nueva oportunidad Para decirle José Este puede ser El fin último De tu vida Y la misión Que yo quiero Que cumplas Para mí Que interesante Que ahora Que tiene poder José Al encuentro Con sus hermanos Él solamente Está dispuesto A darles A ellos Su perdón Que interesante Pudo haber sido Que José Teniendo toda La autoridad Del mundo Y voltear hacia atrás Como lo habían tratado Haber dicho Yo me vengo Y ahora si Viene la mía Y ahora si Sabrán Saben una cosa Mi sueño Aquel Que ustedes Iban a postrar Delante de mí Aquí se cumplió Y señores Quiero verlos Postrados Por lo menos Media hora Delante de mí Y que se acuerden Que ustedes Un día Me vendieron Ah que bonito José José tiene otra actitud Y a mí me gustaría Animarte a pensar En ella José Volteó a ver El traje De su padre Tal vez Como una historia Corta Y descubre Dice esta historia No la quiero Volver a contar La historia De mi esclavitud No me gustaría Volverla a contar Y la historia De ser Quien soy Ahora Me gustaría Escribirla Diferente Y entonces Él toma Una decisión Que es Declarada En la Biblia Como un momento Muy Significativo Dice que Cuando José Vio a su hermano Menor Después de que Lo trajeron No aguantó Más Y lloró Y lloró Y preguntó Y mi padre Todavía vive Traigan al viejito Traigan al viejito El viejito Recordaba una historia Había regalado Un manto El manto Había sido puesto Un día En sus manos Lleno de sangre Y muchas Noches Había Llorado Abrazando Ese manto Diciendo ¿Por qué Perdí A mi hijo José? Y cuando el padre Escuchó que su hijo Vivía casi dos décadas Después No lo podía Creer No lo podía Creer Y pensaba Si yo cometí Una barbaridad Al regalarle Ese manto A mi hijo Nunca más Se lo volvería A dar Pero que encuentro Ese y que momento Tan importante Que registra La historia Cuando Ese ancianito Viene a buscar A su hijo Descubre una cosa El manto De colores Ha quedado En la historia Y cuando viene Y lo abraza Empieza a sobar Sus espaldas Y descubre Que el manto De lino Es superior Al manto Que él un día Le regaló Pensando Que si ese manto Lo portaba A su hijo Sería El hombre Más feliz De la vida Quiero que te vayas A la casa Pensando en algo Por último ¿Qué manto Te regaló Tu padre? ¿Qué manto Te regaló Tu padre? Y te voy a hacer Una pregunta más ¿Qué ha significado Para ti Ese manto? ¿Qué ha significado Para ti Ese manto? ¿Alguien Te despojó Del manto De tu padre Ya? ¿Alguien Te hizo saber Que ese manto Que te dio Tu padre No te va a dar El éxito Finalmente? ¿Alguien Cuando te lo quitó Te dijo Sabes Dios tiene Un manto Mejor Para ti Y te va a poner En un lugar Distinto Todavía más Te pregunto ¿Qué manto Traes Hoy? ¿Y qué historia Cuentas De ese manto? Me llamó Mucho la atención La historia De David Reading De la Marina De la Segunda En la Segunda Guerra Mundial Este muchacho Se fue a la guerra Y el día Que regresó Descubrió La fidelidad De un amigo Que había tenido Hacía muchos años Su padre Era tan pobre Que se movieron A las afueras De la ciudad Tan afuera De la ciudad Que vivían En la última Parte del monte Y cuando querían Venir a cazar Caminaban Rumbo a la ciudad Y un día El vecino Le hizo una propuesta Quiero Cambiarte Uno de tus animales Por un cachorro De mi perro Escocés Este pastor Escocés Que tengo aquí Y él Accedió A la oferta Empezó a ver Crecer Ese perro Escocés Y mientras Crecía Descubrió La habilidad Que él tenía Para percibirlo A la distancia Casi a 800 metros Cuando él venía Y el perro Sentía Que se movía Él empezaba A ladrar Y empezaba A descubrir Que él venía allí Y el perro Entonces él Le chiflaba Y el perro Salía corriendo A su encuentro Para hallarse Con él Se fue a la guerra Y pasó mucho tiempo Cuando lo trajeron De la guerra No soportaba más Y dijo Aunque sea de noche Me voy a ir a mi casa Llegó al pueblo Donde no tenía Transportación Y empezó a caminar A caminar Y se fue acercando A la casa Y cuando se encontraba A distancia Pertinente Él sabía Que alguien Iba a reaccionar Y de pronto Escuchar Ladrar al perro Y cuando le escucha Ladrar al perro Él le chifla Y dice Si soy yo Aquí vengo Y este perro Dice Salió Correando Corriendo Corriendo A su encuentro Y llegó Y lo abrazó Y lo abrazaba Y lo besaba Y le decía Mira aquí estoy yo Y he vuelto Otra vez Al hogar Yo me quiero imaginar Yo me quiero imaginar Ese abrazo Del padre Al hijo Que sabía Que lo había perdido Para siempre Pero finalmente Había vuelto Al hogar Había vuelto Al hogar Yo quiero Proponerte algo Antes de terminar Esta mañana ¿Cómo ¿Cómo te gustaría Que Dios Que Dios Que Dios Te abrazara Con Que manto Te gustaría Vestir Cuando te encuentres Con Dios Y si por alguna razón Alguno de estos mantos Te ha causado Algún conflicto En tu vida Pídele a Dios Esta mañana Dios Ayúdame Para que yo pueda Vestir el manto Que me haga ser Útil a los demás Y bendición También A todos Los que nos rodean Que Dios Te bendiga